Saludos, muy buenas noches a todas las personas que nos sintonizan a través de este espacio Guaraguá Informa. Queremos pedirles por favor que se suscriban a nuestro canal de YouTube Guaraguá Informa y que nos sigan en las redes sociales en Facebook como Juan Pablo Regalado Santos, dele a seguir, también estamos como Cristo Rey de Guaraguá, también por favor dele a seguir y también en el grupo Guaraguá Informa en Facebook. También recordarles que mañana Viernes Santo tendremos una programación especial con motivo de la Semana Santa, la Semana Mayor. Viernes Santo y Sábado Santo estaremos transmitiendo música cristiana 24 horas. Tenemos dos informaciones, la primera es que el señor, el síndico actual Jerónimo Paredes está delicado de salud, está interno en la Plaza de la Salud de Santo Domingo y se está pidiendo por favor a las personas a que si pueden donar sangre, está falta de plaquetas, se está pidiendo a las personas que puedan donar sangre por favor, comunicarse con el hijo de Jerónimo Paredes, Ramón Paredes, al número que aparece ahí en pantalla. Por otro lado, luego de la denuncia que hicimos, Alex el Megadivo y un servidor a través de las diferentes plataformas que nosotros manejamos, la directora municipal Arelis Fermín está o dio acondicionamiento al río. Ella invita a todas las personas, a los ausentes y a los que vienen a vacacionar, a que visite el río, está bonito, miren imágenes ahí en pantalla. Y les vamos a dejar con este mensaje que le deja Arelis Fermín, felicitarla, porque antes de llegar al ayuntamiento ya está trabajando, no solamente con el río, sino con otras cosas en la comunidad. Y esto nos da a entender que habrá buena intención con Arelis Fermín para que Guaraguau crezca. Esperamos que Dios la bendiga y que le dé la sabiduría necesaria para que Guaraguau siga creciendo. Gracias Arelis Fermín, le dejamos con el video. 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 Les exhorto a la presidenta de Guaraguau, dándole gracias a Dios y a los vacacionistas que se encuentran en esta comunidad y en esta posa, agradeciendo tanto a los vacacionistas de la comunidad como de los que vienen fuera. Les exhorto a las personas que al conducir, por favor no tomen, para que no sean contados, pasen la Semana Santa sin nada que lamentar. Les exhorto a que tengan precaución, tanto en el agua como en la calle. Muchas gracias. CC por Antarctica Films Argentina